Bueno, mire, como decimos los abogados, por la temporalidad de la ley, saludos, licenciada Nirvana Velázquez y al pueblo hondureño, gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado. Y en relación a su pregunta, quiero decirle que si bien es cierto, la Sisi fue una promesa de campaña, con buenas intenciones, el pueblo hondureño se sumó a que doña Xiomara fuera la presidenta de la República. No obstante, hemos visto todo el batallar, todos los obstáculos que ha librado, pero que al final las élites partidarias, antagónicas en este país, tienen mucho que perder. Aquí no solo es el Partido Libre, aquí están todos aquellos malos funcionarios que tuvimos de los diferentes partidos políticos, que se plegaron a sumarse, a cometer hechos reñidos con la ley que violentaba la constitución y sus leyes. Y no solamente eso, también que se vincularon con la narcoactividad. Hoy tenemos ya a muchos funcionarios y exfuncionarios que están en procesos en Estados Unidos, ya condenados, otros que se han declarado culpables, y vemos que los hilos conductores posiblemente todavía sigan entronados en las instituciones que muchos de ellos lideraban. En ese sentido, la CISI no creo que venga al país, y no porque sea escéptico, o porque no crea que los funcionarios nos están diciendo una cosa y posiblemente no hagan otra, sino que el ambiente político para el cual lo han dejado no va a permitir que se den algunas cosas, particularmente en este tema. Están hablando de que sea acusador privado. Si hacen las reformas en el Código Procesal Penal, que es lo que tienen más inmediato, porque hacer una reforma al 232 constitucional que le da las competencias al Ministerio Público, no creo que haya voluntad política máxime en una etapa de elecciones primarias. Abogado, usted menciona que es una promesa de campaña. ¿Va a seguir siendo una promesa de campaña la CISI, ya tomando en cuenta que estamos en ambiente electoral? Mire, los candidatos, precandidatos presenciales y candidatos van a banderar esa lucha, creyendo que ellos sí lo van a hacer porque el gobierno presente no hizo lo propio, pero al final es el pueblo quien va a decir si le siguen dando atol con el dedo o le siguen, como dicen, machucando la cola. Creo que los políticos son muy astutos, pero al final queda en el sentimiento del ser humano, del hondureño, si apoya o no, no son propuestas las ideas que ellos tienen y que tarde o temprano no creo que surtan los efectos porque no ha habido voluntad política. Termino con esto, abogado. ¿La ONU se debe prestar a este juego político al que ha sido sometido la CISI en el país? Bueno, es que lo que pasa es que la ONU, como un ente supranacional, alberga más de 190 países. Muchos de estos países también tienen algún interés, particularmente en Honduras, porque las cosas cambian. Pero al final creo que la ONU, como buen mediador, como buen tercero imparcial desde el punto de vista político, puede sumarse a que la CISI sea diferente a otras CISI como la de Guatemala. Gracias. 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 Gracias.